Los Piratas Hoy Piratas te van a tocar, ambia alegre tú vas a bailar Nadie, nadie te podrá parar, vente invito, vente ya gozar Esta cumbia es sensacional, con los cueros la disfrutarás Todos, todos la van a bailar, con cadencia el cuero suena ya ¡Luisito Pánquez! Cumbia, cumbia, que rica está, cumbia, cumbia, para bailar, cumbia, cumbia, prendida está, cumbia, cumbia, sensacional Los Piratas Hoy Piratas te van a tocar, cumbia alegre tú vas a bailar Nadie, nadie te podrá parar, vente invito, vente ya gozar Esta cumbia es sensacional, con los cueros la disfrutarás Todos, todos la van a bailar, con cadencia el cuero suena ya Cumbia, cumbia, que rica está, cumbia, cumbia, para bailar, cumbia, cumbia, prendida está, cumbia, cumbia, sensacional Los Piratas Los Piratas Cumbia, 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 que rica está, cumbia, cumbia, para bailar, cumbia, sensacional Cumbia, 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 prendida está, cumbia, cumbia, sensacional Los Piratas 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 ¡Gracias!